Con la humildad que los caracteriza, los nativos del Club Puerto Diana de Bahía Negra visitaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, luego de una travesía de 800 kilómetros por agua y por tierra, que duró más de un día. Nosotros salimos de Bahía Negra el día viernes en barco. El barco duró casi 28 horas para llegar a la ciudad de Vallemí. ¿Aquí daba? Sí, el barco aquí daba. Entonces de Vallemí nos embarcamos con un colectivo de la empresa NASA y llegamos hasta Asunción. El mandatario platicó durante varios minutos con los jugadores nativos, a quienes entregó indumentarias deportivas. Se le hizo una entrega de una indumentaria completa, que viene a ser la campera, los pantalones, la media, los protectores y unos campeones deportivos para todo el día, porque la taquilla ya se les donó. Sin embargo, la visita no se ciñó solo a lo deportivo y la comitiva aprovechó para realizar algunos reclamos sociales al presidente. Nosotros le pedimos al presidente también para que en la parte de electrificación que haga llegar también a las comunidades indígenas alejadas de la ciudad de Bahía Negra, que tenemos dos comunidades indígenas que están distantes a 30 kilómetros de Bahía Negra. El plantel, compuesto por 20 jugadores chamacocos, practican un fútbol amateur. En Bahía Negra, la mayor parte de las comunidades indígenas se dedican en la pesca, en la caza, algunos trabajan en las estancias vecinas, haciendo trabajo varios. El Club Puerto Diana debutará en la Copa Paraguay este jueves 30 de mayo, ante Sol de América de Pastoreo, en la cancha del Club 12 de Octubre de Itagua. De momento, están concentrados en una arenera en San Antonio, a la espera del debut.